Los Borgia, capítulo 13. Mientras Alejandro guardaba luto por la muerte de Juan, Duarte Brandao le planteó a César la conveniencia de acudir a Florencia a su vuelta de Nápoles. La ciudad toscana vivía tiempos azarosos desde la invasión francesa y ahora, para estrechar los lazos con el principal cuerpo legislativo de Florencia, las ignoría, y para controlar la amenaza que suponía Sabonarola. Alguien de confianza debía comprobar hasta qué punto eran ciertos los rumores que llevaban de dicha ciudad. Se dice que los sermones del fraile Dominico cada vez son más hostiles, le dijo Duarte a César. Se dice que los sermones del fraile Dominico cada vez son más hostiles. Incluso se rumorea que amenaza con volver al pueblo de Florencia contra el sumo pontífice si vuestro padre no emprende una reforma radical de la iglesia. Alejandro ya había hecho público un interdicto prohibiendo que el fraile siguiera predicando si insistía a socavar la fe del pueblo en la iglesia. Además, había ordenado que el fraile acudir a Roma para entrevistarse personalmente con él y había amenazado con imponer sanciones a los mercaderes florentinos que insistieran en asistir a los incendiarios sermones de Sabonarola y aún así nada parecía poder detener el falso profeta. El despotismo de Piero Médicis había alienado a los ciudadanos de Florencia y ahora las incendiarias prédicas de Girólamo Sabonarola había sumido al pueblo de Florencia en un clamor de reforma. El creciente poder de algunas familias de plebeyos adinerados que exigían participar en las decisiones del gobierno de Florencia empeoraba aún más la situación amenazando con socavar la autoridad del sumo pontífice en la ciudad toscana. ¿Estáis seguros de que no me lincharán cuando me vean aparecer en la ciudad? Preguntó César con sarcasmo. Puede que decidan aplicarme un castigo ejemplar. He oído que según Sabonarola soy casi tan perverso como mi padre. No todos están en contra nuestra. También tenemos amigos en Florencia, aseguró Duarte. Incluso tenemos algún aliado. Sin ir más lejos, Maquiavelo, el brillante orador. Esa de nuestra parte. Pero vivimos tiempos azarosos y es necesario que permanezcamos alerta. Debemos aprender a distinguir las verdaderas amenazas de los simples rumores. Agradezco vuestra preocupación, amigo mío, dijo César. Y os prometo que, si nada lo impide, viajaré a Florencia a mi vuelta de Nápoles. El púrpura cardenálico os protegerá de la ira del falso profeta, dijo Duarte. Y aún así, para defendernos de él debemos saber de qué nos acusa exactamente. Y así fue como, consciente de que, ahora que los Médicis habían perdido el poder y se había elegido una nueva signoria, la autoridad del papa corría un serio peligro en la ciudad toscana. César accedió a viajar, a Florencia, para comprobar personalmente cuál era la situación. En cuanto me sea posible, dijo César, haré lo que me habéis pedido. En Florencia, Nicolás Maquiavelo acababa de regresar de Roma, donde había viajado por encargo de la signoria para investigar el asesinato del hijo del papa. Maquiavelo estaba de pie en el centro del enorme salón del palacio de Deja Signoria, rodeado de extraordinarios tapices y pintura de maestros de renombre, de Giotto, Botticelli, obsequios del difundo Lorenzo de Médicis, sentados en un gran sillón de tercio para rojo y flanqueando por ocho miembros del consejo. El anciano presidente de la signoria escuchaba con evidente nerviosismo el informe de Maquiavelo. A ninguno le agrada la perspectiva de escuchar lo que Maquiavelo pronto les revelaría, tanto su de Florencia como su propio futuro. Pues aunque la capacidad de argumentación de ese joven resultara deslumbrante, para seguir sus razonamientos necesitarían de toda su capacidad de concentración. No podrían despistarse ni un solo instante. Maquiavelo era un hombre de escasa estatura. Tenía 25 años, pero parecía incluso más joven. En Roma se dice que fue César Borgia quien mató a su hermano Juan, pero yo no creo que fuera así. Puede que hasta el propio papa lo crea, pero yo no desde luego. César tenía motivos para dar muerte a su hermano. Pues todos sabemos que la relación entre ambos será, como mínimo, tensa. Se dice que ambos hermanos estuvieron a punto de enfrentarse en un duelo la noche en que Juan fue asesinado. Y aún así. Yo sigo manteniendo que César es inocente. El anciano presidente agitó la mano con impaciencia. Me importa un higo toscano, lo que digan los romanos. Joven en Florencia somos perfectamente capaces de extraer nuestras propias conclusiones. El propósito de nuestro viaje era evaluar la situación. No contarnos los rumores que se oyen en las calles de Roma. Maquiavelo sonrió y prosiguió sin alterarse. Como acabo de decir, excelencia, no creo que César matase a su hermano. Son muchas las personas que tenían motivos para desear la muerte de Juan Borgia. Los Orsini, sin ir más lejos, que no han olvidado la muerte de Virginio, ni la campaña que lideró. Juan contra sus feudos. O Giovanni Sforza, quien el papa pretende que se declare impotente para poder anular su matrimonio con su hija Lucrecia. A este paso moriré de viejo antes de que concluyas vuestro informe. Joven lo interrumpió el presidente irritado. Maquiavelo ni siquiera parvadeó. Tampoco debemos olvidar al duque de Urbino, Guido Feltra, que permaneció varios meses en las mazmorras de los Orsini a causa de la avaricia del capitán general, que se negó a pagar su rescate. Ni a Gonzalo Fernández de Córdoba. El capitán español, que fue privado tanto del dinero como de la gloria que le correspondía en honor por la conquista de Juan. Está el conde Della Mirandela. Della Mirandela. Su hija de 14 años fue seducida y mancillada por Juan, quien después alardeó públicamente de su conquista. Todos podemos comprender cómo debió de sentirse su padre. Además, el cuerpo de Juan Borgia fue encontrado frente al palacio del conde en las aguas del Tíber. Maquiavelo levantó la voz para recuperar la atención del presidente, que parecía estar a punto de quedarse dormido. Pero la lista no acaba ahí. Está el cardenal Scanius Forza, cuyo chambelán fue asesinado por Juan Borgia, tan solo unos días antes de su muerte. Y tampoco debemos olvidar al último hombre, cuya esposa fue seducida por Juan. Maquiavelo hizo una pausa perfectamente calculada. Su hermano Joffrey, dijo finalmente. Ya es suficiente, lo interrumpió con enojo el presidente. Lo que nos concierne es la posible amenaza que puede dar a presentar para Florencia la actual situación de Roma, dijo con una sorprendente claridad teniendo en cuenta su edad. Juan Borgia, el capitán general de los ejércitos pontificios, ha sido asesinado. Algunos mantienen que por su propio hermano César de ahí que resulte razonable deducir que, si César Borgia es en efecto culpable, Florencia puede estar en peligro, pues César es un hombre de una ambición ilimitada que algún día sin duda intentará acabar con la soberanía de nuestra ciudad. Dicho de otra manera, joven, lo único que necesitamos saber es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Asesinó César Borgia a su hermano? Maquiavelo negó con la cabeza. No creo que lo hiciera, excelencia, dijo. Y os explicaré en qué me baso para emitir mi juicio. Juan Borgia recibió nueve puñaladas por la espalda desde luego, ese no es el estilo de su hermano, pues César es un guerrero y un hombre de gran fortaleza física que solo necesita de un golpe para abrir a un rival. Además, para un hombre como César Borgia, la victoria requiere un enfrentamiento cara a cara, asesinar a alguien a traición y por la noche no es un modo de actuar que resulte coherente con la naturaleza de César Borgia, y es esa consideración por encima de cualquier otra la que me persuade de su inocencia. Tras la muerte de Juan Alejandro, se sumió en una profunda depresión, cuando el dolor se aferraba con más insistencia a su alma. El sumo pontífice se encerraba en sus aposentos, rechazaba cualquier visita y desatendía por completo los asuntos del Vaticano. Al cabo de unos días volvió a salir lleno de energía e inspiración dispuesto a entregarse en cuerpo y alma a la reforma de la iglesia. Fue en una de esas ocasiones cuando le ordenó a su secretario, Plandini, que convocara una reunión de la comisión cardenálica. Inmediatamente después mandó a llamar a Duarte, y le comunicó que la reforma no se limitaría tan solo a la iglesia, sino que también estaba decidido a enmendar sus propias costumbres y las de los ciudadanos de Roma. Para ello no era necesaria ninguna otra autoridad que la que le otorgaba su condición de vicario de Cristo en la tierra. Sin duda Roma necesitaba una reforma, el fraude, el hurto, la lascivia, la homosexualidad y la pedofilia. Estaban a la orden del día, incluso los cardenales se atrevían a pasear abiertamente por la ciudad acompañados por sus amantes favoritos vestidos con suntuosas ropas traídas del oriente. 6.800 prostitutas ejercían su comercio en la ciudad con consiguiente riesgo para la salud de los ciudadanos de Roma. La sífilis le había llevado a convertirse en una auténtica epidemia. Pues tras llegar a Nápoles se había extendido por toda la península hasta cruzar los Alpes con las tropas francesas. Los ciudadanos más ricos de Roma pagaban fortunas a los comerciantes de olivas para aliviar el dolor de sus pústulas bañándose en inmensas tinajas de aceite. Después ese mismo aceite era vendido en los comercios más selectos como aceite virgen extra. Pero el Papa Alejandro sabía que antes que nada debía cambiar las costumbres de la propia iglesia y para eso necesitaba reunir la comisión cardenálica. La iglesia católica era una inmensa maquinaria que requería de innumerables engranajes para mantenerse en movimiento. La cancillería por sí sola enviaba más de 10.000 cartas al año. La cámara apostólica dirigida por el camarlengo debía asumir el pago y el cobro de miles de facturas en ducados florines y muchas otras monedas. El personal de la curía, que todos los años aumentaba en número, debía recibir un salario y había todo tipo de valiosos cargos eclesiásticos que vender e intercambiar, tanto de forma legítima como ilegítima. Eran muchas las cuestiones que debían ser tenidas en cuenta. A lo largo de los siglos el sumo pontífice y el sacro colegio cardenálico habían rivalizado por el control de estos engranajes. Ahora la reforma implicaría la pérdida de poder por parte del papa y un fortalecimiento de las autoridades cardenales y por ello era lógico que uno de los puntos de desacuerdo fuera el número de cardenales que podían ser investidos. Inundando el sacro colegio cardenálico, los familiares de un papa podían hacer crecer su poder hasta el punto de controlar el nombramiento del próximo sumo pontífice, garantizando así el futuro bienestar y la riqueza de su familia. Al contrario, si se limitaba el número de cardenales, los ya existentes verían incrementada su influencia, además de sus ingresos, pues los beneficios del sacro colegio cardenálico se repartían equitativamente entre todos sus miembros. Así fue como la comisión que Alejandro había ordenado formarse reunió en el Vaticano para presentarle sus propuestas al sumo pontífice. El cardenal Grimani, un veneciano de escasa estatura, se levantó para dirigirse al santo padre. Tras estudiar las medidas de reforma propuestas por previas comisiones pontificias, empezó diciendo con voz perfectamente modulada. Hemos redactado una lista con aquellas que estimamos más necesarias en el presente momento. Empezaré por las medidas relacionadas con los cardenales, continuó diciendo. Hemos decidido que debemos privar de ciertos placeres terrenales. Debemos limitar el número de cenas en las que comamos carne, y las sagradas escrituras deberán ser leídas en cada comida. Alejandro escuchó paciente. El cardenal Grimani prosiguió proponiendo que se pusiera freno a la simonía y que se prohibiera el cambio de manos de cualquier propiedad que perteneciera a la iglesia. Además, y dado que la mayoría de los cardenales disponían de fortunas propias, debían limitarse los ingresos que obtuvieron de la iglesia, aunque no los beneficios procedentes de fuentes familiares o de cualquier otra índole particular. Paulatinamente, las recomendaciones de Grimani fueron haciendo más agresivas, como Alejandro sabía que ocurriría. Debe ponerse límite al poder del sumo pontífice, dijo en tono conciliador. Los cardenales tendrán que aprobar los nobromientos de nuestros obispos, y su consentimiento será indispensable para que el papa pueda vender o negociar cualquier cargo administrativo de la iglesia. Al fallecer un cardenal, no se nombrará ningún sucesor. Alejandro seguía escuchando en silencio, aunque su semblante cada vez será más grave. Ningún príncipe de la iglesia dispondrá de más de ochenta criados y treinta caballos. Tampoco tendrá su cargo juglares, ni bufones, ni malabaristas, ni músicos, continuó diciendo Grimani. Ningún príncipe de la iglesia empleará jóvenes como ayuda de cámara, y sea cual sea su jerarquía, todos los clérigos renunciarían a tener concubinas bajo pena de excomunión. Alejandro empezó a frotar las cuentas de su rosario. No eran más que sugerencias inútiles, ninguna de las cuales contribuía a mejorar realmente la iglesia. Aún así, continuó guardando silencio. Al concluir su intervención, Grimani preguntó si el santo padre deseaba hacer alguna pregunta. Por el entusiasmo de Alejandro por la reforma de la iglesia había ido disminuyendo durante el último mes. Y tras oír las palabras de Grimani, había desaparecido por completo. El santo padre se levantó para dirigirse a los miembros de la comisión. Tan solo deseo agradeceros vuestra diligencia. Estudiaré vuestras propuestas con atención, y Plandini, mi secretario, os convocará para una nueva reunión cuando yo estime que ha llegado el momento de comunicarnos mi decisión. Y sin más, Alejandro hizo la señal de la cruz, bendijo a los miembros de la comisión y abandonó la sala. Al salir el papa, San Giorgio, otro cardenal veneciano, se aproximó a Grimani, que aún permanecía de pie junto al estrado. —Bueno, amigo mío —le susurró en tono de confidencia—. Parece que nos volvemos a visitar a Roma en algún tiempo. Como era de esperar, las ansias reformistas del santo padre no han durado mucho. De vuelta en sus aposentos privados, Alejandro mandó llamar a Duarte. El santo padre estaba bebiendo una copa de vino recio cuando Duarte pidió permiso para entrar. Alejandro le dijo que tomara asiento, pues deseaba comentar con él lo acontecido durante la reunión. Duarte aceptó la copa de vino que le ofreció el santo padre y escuchó con atención lo que éste tenía para decirle. —Resulta sorprendente cómo los principios elevados siempre consiguen volver a la naturaleza humana contra sí misma —comenzó diciendo Alejandro. —Deduzco que su santidad no había oído nada que merezca la pena considerar —intervino Duarte. Alejandro se levantó y se alejó unos pasos de Duarte. Al darse la vuelta, su semblante tiene una expresión divertida. —Es increíble, Duarte —exclamó—. No han hecho una sola propuesta que no vaya contra los deseos naturales del hombre. Sin duda, la moderación es una virtud. Pero el ascetismo, ¿qué satisfacción puede hallar? Dios en nosotros nos privemos de todo placer? —Veo que las propuestas han sido desmesuradas —comentó Duarte. —Hasta han llegado a sugerir que renunciemos a tener concubinas —exclamó Alejandro. —¿Puedes creerlo? —Sí. Como sumo pontífice, tampoco puedo desposar a la mujer. ¿Quién es decirme qué lugar ocuparía entonces en mi vida? —La dulce Julia. Jamás lo permitiré. Y lo que es todavía peor, no puedo entregarle ninguna posesión a mis hijos. —Tonterías. Tampoco el pueblo puede divertirse. No tiene ningún sentido, Duarte. Y me preocupa que nuestros cardenales demuestren tanta indiferencia ante las necesidades de nuestros súbditos. Entonces me equivoco al asumir que el Santo Padre no tendrá en cuenta las sugerencias de la comisión. Sugirió Duarte con una sonrisa. Alejandro volvió a sentarse. Parecía más relajado. —El dolor que me ha causado la muerte de mi querido hijo debe de haberme hecho perder el juicio, amigo mío. Pues una reforma eclesiástica solo serviría para distanciar al sumo pontífice de sus hijos, de sus seres queridos, de su pueblo. Así solo se conseguirá alejar al rebaño de su pastor. Esperaremos un mes y después daremos por zanjado el proyecto de reforma. Veo que os han sorprendido las propuestas de la comisión, dijo Duarte, mientras se frotaba pensativamente la barbilla. La simple idea de ponerlas en vigor resulta aterradora, amigo mío. Aterradora. Los rumores se extendieron por toda Roma. Se decía que la providencia había tomado la vida de Juan como precio por los pecados de la familia Borgia, pues tanto los hermanos como el Santo Padre habían yacido con la joven Lucrecia. Tras verse forzado a aceptar la anulación, Giovanni es forza. Había combatido los rumores sobre su impotencia extendiendo el bulo de las incestuosas relaciones de la Borgia. Insistía en que Lucrecia yacía tanto con su hermano César como con su padre. El Papa Alejandro, las acusaciones eran tan escandalosas que pronto traspasaron las puertas de Roma y se extendieron por otras ciudades en Florencia. Sabonarola no tardó en prevenir a sus adeptos del castigo que recaería sobre aquellos que siguieran al Papa Alejandro. Indiferente a las acusaciones, Alejandro reflexiona sobre el futuro esposo de Lucrecia. Entre todos los posibles pretendientes, Alfonso de Aragón, el hijo del rey de Nápoles, parecía el más ventajoso. Alfonso era un joven rubio, alto y apuesto de trato agradable. Igual que su hermana Sancha, era hijo ilegítimo, pero su padre le había otorgado el ducado de Viceglía para aumentar sus rentas y sus privilegios. Pero lo más importante era que los lazos de sangre se unían a Alfonso con el rey Fernando de Aragón. Fortalecerían las relaciones entre España y el papado. Y situarían a Alejandro en una posición ventajosa en sus disputas con los caudillos de los territorios pontificios que se extendían al sur de Roma. Mientras los planes de Alejandro iban cobrando cuerpo, el joven Peroto seguía viajando a diario al convento de San Sixto para entregarle a Lucrecia las cartas del sumo pontífice. Con el tiempo, Lucrecia y el gentil Peroto llegaron a entablar una sincera amistad. Todos los días compartían historias y baladas mientras paseaban por los jardines del convento. Él animaba a explotar su libertad, a explorarla, pues por primera vez en su vida Lucrecia no estaba sometida al yugo de su padre y tenía la oportunidad de ser realmente ella misma. Lucrecia, todavía tan joven, y el apuesto Peroto caminaban por los jardines cogidos de la mano compartiendo sus más íntimos anhelos. A veces comían juntos sentados sobre la hierba y Peroto tejía trenzas sobre las flores de vivos colores. En el largo cabello rubio de Lucrecia, después de mucho tiempo Lucrecia volvía a reír, sentirse joven y vivir. El día en que Peroto le comunicó que para consumar la anulación de los esponsales debía presentarse ante el tribunal de La Rota. Lucrecia, aterrorizada, rompió a llorar desconsoladamente. Peroto, que nunca le había confesado el amor que sentía por ella, la abrazó con pasión intentando aliviar su angustia. —¿Qué ocurre? —pergunto asustado. —¿Por qué lloráis así? La hija del papa se aferró al cuerpo de Peroto y hundió el rostro en su cuello. ¿Cómo iba a proclamar su virginidad en su estado ante un tribunal eclesiástico? Si su padre descubría la verdad, los esponsales Juan Alfonso de Árago nunca llegarían a llevarse a cabo, y lo que era aún peor tanto su vida como la de su hermano correrían un grave riesgo, pues con su conducta habrían puesto en peligro la servivencia de la propia institución del papado. Y Fácil, como incapaz de soportar por más tiempo el peso de su secreto, Lucrecia le contó la verdad a Peroto. Como el caballero que era, él se ofreció a cargarla con la culpa de su estado. Confesaría públicamente que era el padre del niño, y aunque sin duda había repercusiones, nunca serían tan graves como las de una acusación de incesto. Aún conmovida como estaba por el sacrificio que él se ofrecía, Peroto Lucrecia rechazó su propuesta. Mi padre osaría torturar, pues sus ojos serían. El único responsable de la ruptura de alianza con la Casa Real de Nápoles, dijo. Después se acarició el vientre y suspiró. Estoy dispuesto a entregar la vida por vos y por la iglesia, dijo Peroto con sorprendente naturalidad. Pues no me cabe duda de que, aunque los hombres no lo hagan, el Padre Celestial sabrá apreciar la bondad de mis intenciones. Tengo que hablar con mi hermano, dijo Lucrecia con apenas un hilo de voz. Cuando lo veáis, decidle. Lo que estiméis más conveniente para nuestra felicidad, insistió Peroto. Yo cargaré gustoso con las consecuencias, pues, por duro que pueda ser el castigo, no será nada comparado con la dicha que he sentido junto a vos durante estos últimos meses. Lucrecia fue a su celda a escribirle una carta a su hermano. Entregásela personalmente a mi hermano César. No hace falta que os frevenga de lo que ocurrirá. Si cayeran otras manos, Dios Lucrecia al darle la carta. Peroto se despidió de la mujer a la que amaba, y cabalgó al galope hasta Roma. Al llegar al Vaticano pidió audiencia con el sumo pontífice, y en cuanto estuvo en su presencia, le confesó que Lucrecia estaba encinta después de seis meses, y que era el padre del niño. Imploró el perdón de Alejandro y juró que acataría el castigo como el santo padre decretaría para él. Alejandro escuchó en silencio las palabras de Peroto. Al principio, el sumo pontífice parecía desconcertado. Después, su semblante se relajó ante la sorpresa del joven poeta español. Se limitó a ordenarle que no hablara de lo ocurrido con nadie. Lucrecia permanecía en el convento, donde alumbraría al niño con la ayuda de las hermanas. El secreto estaría seguro con ellas, pues se debían a la iglesia. Y a su voto de obediencia al santo padre, tan solo quedaba pedir, quedaba por decidir qué sería del niño. Desde luego, Alfonso nunca debía conocer su existencia, ni él ni nadie más, con la excepción de Alejandro de Lucrecia, y por supuesto de César, ni siquiera Joffrey lo sabría. En cuanto a Peroto, el joven poeta juró no revelar nunca la verdad, ni siquiera bajo tortura. Doy por supuesto que no has hablado con nadie de lo ocurrido, dijo el sumo pontífice cuando Peroto se disponía a abandonar la sala. Por supuesto, afirmó el joven español. Mi amor por vuestra hija sellará mis labios hasta mi muerte, su santidad. Debes saber que aprecio su franqueza. Y tu coraje, dijo Alejandro. Y ahora, déjame a solas. Al abandonar los aposentos del papa, Peroto acudió. Presto a entregarle la carta de Lucrecia al cardenal Borgia, César palideció mientras leía las palabras de su hermana. Dime cuál es la razón de su sacrificio, le preguntó al joven español. El amor no necesita de más recompensa, dijo Peroto. ¿Has hablado de esto con alguien más? Preguntó César. Tan solo con el sumo pontífice. ¿Y cuál ha sido su reacción? Preguntó intentando controlar su ansiedad. Su santidad ha recibido la noticia con serenidad, contestó Peroto. Pero César sabía que cuanto mayor tranquilidad aparente su... Que cuanta mayor tranquilidad aparentaba su padre, mayor era su cólera. Ocúltate en la casa más retirada del Trastevere, le ordenó. Y si estimas en algo tu vida, no le menciones lo ocurrido a nadie. A nadie, repitió. Tendrás noticias mías cuando regrese en Nápoles. Cuando Peroto estaba a punto de abandonar la estancia, César le dijo. Eres un hombre de alma noble, Peroto. Que Dios te acompañe. Lucrecia se presentó ante los doce miembros del tribunal, embarazada de siete meses, aún vestida con ropas de amplio talle. Su estado resultaba evidente. Aún así la hija del sumo pontífice se había recogido vastamente el cabello con un lazo de oro, y se había frotado el rostro hasta conseguir que sus mejillas mostraran el inocente color rosáceo de una niña. Los meses que había pasado en el convento comiendo con moderación, orando y durmiendo largas horas, le daban una apariencia joven e inocente. A verla, tres de los cardenales se susurraron algo doido. El cardenal Ascanio Esforza, el orondo y mofletudo vicecanciller, levantó inmediatamente la mano demandando silencio. Y Lucrecia leyó el discurso que le había preparado su hermano César con tanta elocuencia, que los doce cardenales cayeron rendidos ante la dulzura de la joven hija del papa. Lucrecia se cubrió el rostro con su pañuelo de hilo y lloró desconsolada. Perdonadme, señorías, si os ruego que os mostréis indulgentes conmigo, dijo entre sollozos. Inclinó la cabeza y unos segundos después volvió a mirar a los cardenales con los ojos brillantes por las lágrimas. Os ruego que consideréis cómo sería mi vida si me negáis la posibilidad de abrazar a mi hijo contra mi pecho. Cómo sería mi vida si me negáis la posibilidad de sentir el calor de un verdadero esposo. De verdad merezco ser condenada a morir sin haber conocido el amor de un hijo. Os ruego que en vuestra infinita bondad y misericordia me dispenséis de este triste destino anulado mis desafortunados esponsales. Unos esponsales que por la propia naturaleza de mi esposo están condenados a permanecer yermos. Ni un solo cardenal protestó. Cuando dirigiéndose a Lucrecia, Ascanio pronunció con firmeza el veredicto. Femina intacta. Esa misma tarde tras ser declarada virgen, Lucrecia regresó al convento a esperar el nacimiento de su hijo. Cuando Peroto fue a San Sixto para comunicarle a Lucrecia que su matrimonio con Giovanni había quedado anulado y que el Santo Padre había concluido con éxito las negociaciones para sus futuros esponsales con Alfonso de Aragón. La hija del Papa Alejandro no pudo contener las lágrimas. Me separarán de mi hijo en cuanto nazca, le dijo Peroto mientras paseaba por el jardín. Nunca más volveré a verlo, ni tampoco a ti, mi querido amigo, pues prometo seré la esposa del duque Alfonso. Debería sentirme feliz ahora que soy libre, pero sólo siento pesar pues pronto perderé a mi hijo y a mi amigo más querido. Estaréis en mi corazón hasta el día que volvamos a encontrarnos en un mundo mejor, dijo Peroto, apretando la mano de Lucrecia. Y vos siempre estaréis en el mío, querido Peroto. Antes de viajar a Nápoles, César se reunió con el Papa Alejandro para discutir la situación de Lucrecia. César fue el primero en hablar. Creo que he resuelto el problema, Padre, dijo con firmeza, ya que no es posible que se aloje con el Santo Padre, ni menos aún con su madre el niño puede vivir conmigo. Diré que es mi hijo y que su madre es una dama desposada, cuyo nombre debo mantener en secreto para salvaguardar su honor. El pueblo lo creerá, pues se ajusta a la imagen que tiene de mí. Alejandro contempló a su hijo con admiración. ¿Por qué sonreís, Padre? Preguntó César. ¿Os parece gracioso? ¿Acaso no lo creéis posible? Los ojos del soma pontífice brillaban divertidos. Desde luego resulta gracioso y también es posible, dijo. Sonrió porque también se ajustaría a la imagen que el pueblo tiene de mí, sonrió, porque acabo de firmar una bula en la que me refiero al niño como Infants Romanus y declaro mi paternidad, aunque por supuesto tampoco deseo revelar el nombre de la madre. Alejandro y César se abrazaron y rieron con sonoras carcajadas. Dado que la bula todavía no se había hecho pública, se decidió que la paternidad de César era la solución más adecuada. El mismo día del nacimiento del niño, el soma pontífice firmaría una nueva bula en la que se haría saber que César era el padre del Infants Romanus. En cuanto a la fábula, una bula original permanecería oculta en algún cajón, olvidado del Vaticano. Lucrecia dio a luz a un niño varón, sano, que fue apartado inmediatamente de su lado. Se había dispuesto que, cuando hubiera pasado suficiente tiempo, ella lo reclamaría en su calidad de tía y el niño pasaría a vivir con su verdadera madre, pero aún quedaba un detalle por resolver. Aunque no era de su agrado hacerlo, Alejandro no tenía otra alternativa, mandó a llamar a don Michelotto. Cuando éste presentó en sus aposentos privados una hora antes de la medianoche, el papá lo abrazó como si una hermana se tratara. Antes de explicarle lo que requería de él, en su joven español de noble comportamiento, dijo finalmente Alejandro, y aún así, no es necesario que digáis nada más, lo interrumpió don Michelotto, llevándose un dedo a los labios. Si ese joven tiene el corazón tan noble como decís, sin duda encontrará abiertas las puertas del cielo. He pensado en la posibilidad del destierro, digo Alejandro, pues me ha servido con fidelidad, pero no podemos saber a qué tentaciones se enfrentará en el futuro, y una simple discreción por su parte podría ser final de los Borgia. Es el deber del Santo Padre alejarlo de cualquier tentación, es mi deber ayudar a cumplir los deseos de la iglesia. Gracias amigo mío, mostráos bondadoso con él, pues realmente es un joven de noble espíritu y no podemos reprocharle que se haya dejado seducir por los encantos de una mujer. Don Michelotto besó el anillo del sumo pontífice antes de retirarse. Esa misma noche don Michelotto cabalgó a través de las amplias llanuras y a brutas colinas hasta llegar a las dunas de hostia, donde podía verse la pequeña cabaña con su extensa huerta, fila tras fila de tubérculos, vegetales de extraño aspecto, flores exóticas y arbustos cubiertos de vallas negras y moradas. Encontró la anciana detrás de la cabaña terriblemente encorvada, apoyada en el peso de su cuerpo sobre un bastón de madera de espino. Al oír llegar a don Michelotto, la anciana levantó el bastón y lo miró con los ojos entornados. «Necesito vuestra ayuda, Noni», dijo con voz tranquilizadora. «Marchaos», replicó la anciana. «No os conozco». Noni repitió él, acercándose a unos pasos a la anciana. «Las nubes son espesas esta noche. Me envía al Santo Padre». La anciana sonrió. «Miguel, veo que los años también han pasado para ti». «Así es, Noni», dijo él con una carcajada. «Así es. Necesito vuestra ayuda para salvar el alma de un hombre». Don Michelotto, bajo y fornido, se agachó para ayudar a la anciana con su cesto de mimbre, pero ella se apartó con un gesto brusco. «Dime, ese hombre del que me hablas, ¿es un hombre de corazón oscuro al que quieres enviar al infierno, o acaso es un hombre del alma pura que tan solo se interpone en el camino de la iglesia? Es un hombre que encontrará abiertas las puertas del cielo». La anciana sintió y le hizo un gesto a don Michelotto, para que la acompañase una vez en el interior de la cabaña. Noni falpó varios de los manojos de hierbas que colgaban en la pared antes de decidirse por uno. «Lo sumirá en un sueño profundo», dijo. «Pero será un sueño dulce sin sufrimiento». Roció el manojo con agua bendita y se lo ofreció a don Michelotto. «Ahora además era un sueño bendito», dijo. Mientras observaba alejarse a don Michelotto, Noni incló en la cabeza y se santiguó. En la barriada del trastevere, el dueño de una oscura taberna intentaba despertar a un cliente ebrio. Era la hora de cerrar. El joven cliente apoyaba la cabeza sobre los brazos cruzados, igual que llevaba haciéndolo desde que su compañero de mesa se había marchado hacía ya más de una hora. El tabernero le agitó por los hombros. La cabeza del joven golpeó la mesa, pero no despertó. Tenía la cara azul y los labios amoratados. Pero lo peor era su lengua tan hinchada que sobresalía de la boca, confiriéndole el grotesco aspecto de una gárgola. Los alguaciles apenas tardaron unos minutos en llegar, pero el tabernero no recordaba el aspecto del hombre que había estado bebiendo con el joven. Tan solo recordaba que era bajo y fornido, y podría ser cualquiera. Todo lo contrario con el joven y apuesto rubio. Varios vecinos lo reconocieron. Era Pedro Calderón. El español al que todos conocían conocían como Peroto. Los Borgia capítulo 14. El mismo día que coronó al nuevo rey de Nápoles, César recibió mensaje urgente de su hermana. Lucrecia le pedía que se reuniera con ella, Lago de Plata, pues sabían ni hablar antes de su regreso a Roma. Esa misma noche César asintió. Él asistió al opulento banquete con el que se celebraba la coronación. Toda la nobleza de Nápoles había acudido para conocer al hijo del papa, incluidas las más hermosas damas de la corte que, fascinadas por su apuesto porte y su amable disposición, no le dejaban un solo momento de respiro. También estaban presentes su hermano Joffrey y su cuñada Sancha. A César no le había pasado inadvertido que, desde la muerte de Juan, Joffrey parecía distinto, más seguro de sí mismo. Se preguntaba si alguien más se habría dado cuenta. Sancha también había cambiado. Pues, aunque no había perdido su hábito de coquetear a los hombres, parecía más dispuesta a complacer los deseos de su esposo, y menos fogosa que hacía apenas unos meses. Y fue precisamente Joffrey quien presentó a César, a un apuesto joven de ojos azules que impresionó favorablemente al cardenal por su inteligencia y sus buenas maneras. Mi hermano, el cardenal, dijo Joffrey, Alfonso de Aragón, el duque de Visegliae. Creo que no os conocéis. El futuro cuñado de César era de constitución atlética y poseía un rostro tan apuesto y una sonrisa tan radiante que estar en su presencia era como contemplar una bella pintura. Es un honor, dijo Alfonso, inclinándose ante el cardenal. Su voz era tan agradable como su aspecto. El cardenal y el duque pasaron las siguientes dos horas conversando. Ambos jóvenes compartían con inteligencia superior y el sentido de humor. De Alfonso resultaba refrescante. Hablaron de teología, de filosofía y, por supuesto, de política. No me cabe ninguna duda de que seréis un esposo digno de mi hermana. Estoy seguro de que Lucrecia encontrará la felicidad a vuestro lado, dijo César, a modo de despedida. Haré todo lo que esté a mi mano, porque así sea, contestó Alfonso. César anhelaba el momento de reencontrarse con Lucrecia en el lago de Plata. Hacía meses que no estaban a solas y ahora que su hermana se había recuperado del parto, ansiaba volver a compartir su lecho. Mientras cabalgaba a su encuentro, se preguntó qué querría decirle Lucrecia. César no tenía noticias de su padre desde hacía varias semanas, por lo que debía tratarse de algún asunto personal. Al llegar a Lago de Plata, permaneció unos minutos contemplando la claridad del cielo, disfrutando de la serenidad del campo antes de entrar en el palacete. Tras asearse y cambiarse de ropa, se sentó a esperar en uno de los salones mientras bebía una copa de vino. Habían ocurrido tantas cosas últimamente, y aún así, sabía que el futuro todavía le deparaba nuevas sorpresas. En cuanto volviera de Florencia a solicitar al santo padre, que lo liberase de sus deberes como cardenal, estaba decidido a renunciar al púrpura. Él había nacido para ser soldado y ya no podía soportar mala hipocresía y frustración que supone llevar la virreta cardenálica. Y aún así sabía que no sería fácil convencer a su padre y que, con su decisión, aumentaría la tensión que reinaba entre ellos desde la muerte de Juan. Pero César era un hombre apasionado que anhelaba una vida plena. Además, ahora que su hermana iba a desposarse por segunda vez, César debía pensar en su propio futuro. Alfonso era un hombre honorable, un hombre por el que el hijo del papa había llegado a sentir un sincero afecto. Y aún así, aunque deseara lo mejor para su hermana, no podía evitar sentir celos de él. Pronto su hermana tendría nuevos hijos, hijos a los que podría amar abiertamente. En cambio, la condición de César convertiría a sus hijos en bastardos. Intentó tranquilizarse recordándose a sí mismo que los esponsales entre Lucrecia y Alfonso serían ventajosos para Roma y aún así, cada vez sentía mayor angustia. ¿Por qué no podía elegir su propio futuro? ¿Por qué tenía que vivir una vida elegida por otros? Su padre siempre había disfrutado de su vida. Su misión eclesiástica siempre lo había llevado, lo había llenado de satisfacción. Pero la fe de César nunca había sido tan sólida como la de Alejandro. Pasar todas las noches en los brazos de una cortesana distinta ya no le satisfacía. Anhelaba algo más. Hasta su hermano Joffrey parecía feliz con Sancha, a pesar de sus muchos excesos. Y desde luego, Juan había disfrutado de una vida plena, una vida de libertad, de riquezas y privilegios, hasta que había encontrado el final que merecía. Cuando llegó Lucrecia, César se hallaba sumido en un estado de profunda melancolía, aunque todas sus tribulaciones desaparecieron. Cuando su hermana corrió hacia él y se abalanzó en sus brazos, él no notó que Lucrecia había estado llorando, hasta que le apartó un poco para poder admirar su belleza. —¿Qué ocurre? —preguntó. —¿Qué te pasa, amor mío? —Nuestro padre ha matado a Perotto —dijo ella. —¿Perotto está muerto? —exclamó César, incapaz de creerlo. —Le dije que se ocultara hasta mi vuelta. —¿Dónde lo encontraron? —preguntó al cabo de unos segundos. —En el trastevere —dijo ella en el tiempo que volvía a abrazar a su hermano. —Pero nunca hubiera ido por propia voluntad a un sitio así. Tenía el alma de un verdadero poeta —añadió. —Su voluntad, su bondad hace que me avergüence de mí mismo —dijo César. —Por grande que sea mi amor por ti, no creo que pudiera haber hecho lo que hizo él. Existen pocos hombres capaces de realizar semejante sacrificio. —Sé que Dios es justo —dijo ella—, pero Perotto tendrá la recompensa que merece. Cuando hicieron el amor, el placer que sintieron fue mayor de lo que había sido nunca. Después permanecieron largo tiempo en silencio. —Nuestro hijo es el ángel más hermoso que haya visto nunca —dijo finalmente Lucrecia. —Es la viva imagen de —¿de quién? —preguntó César antes de que ella pudiera determinar. Se había apoyado sobre un brazo y miraba fijamente a Lucrecia. —Es igual que nosotros —dijo ella riendo—, igual que tú y que yo. Creo que seremos felices juntos. Aunque a ojo de los demás tu hijo nunca puede ser también el mío —concluyó con tristeza. —Nosotros sabemos la verdad —dijo él—, y eso es lo único que importa. Lucrecia se levantó del lecho y cubrió su desnudez con una bata de seda. —¿Crees que nuestro padre es un hombre malvado? —preguntó de repente. Un escalofrío recorrió el cuerpo de César. —Hay veces que... —Ni ya quisiera distinguir de la maldad. —Yo ni siquiera sé distinguir de la maldad —contestó. —¿Acaso sabes tú lo que es la maldad? —Lucrecia se volvió a ser su hermano. —Sí —dijo. —Por mucho que se distrace, siempre reconozco la verdadera maldad. Lucrecia regresó a Roma a la mañana siguiente. César permaneció en el lago de plata. Pues todavía no se sentía capaz de enfrentarse al santo padre. Además, ahora que el joven Peroto había muerto, ya no existía ninguna razón para anticipar su retorno. César cruzó las puertas de Florencia. Oculto bajo las modestas ropas de un campesino, parecía haber transcurrido una eternidad desde que había estado en la ciudad. Todavía recordaba aquella vez que había ido a Florencia con su amigo, Gio Médicis. Todo había cambiado tanto. No hacía mucho que Florencia había sido una altiva república. Tan orgullosa de su independencia que no permitía que nadie con sangre noble participase directamente en el gobierno de la ciudad. Aún así, los Médicis, gracias al poder y el dinero que le daba su condición de banqueros, gobernaban la ciudad toscana mediante la influencia que ejercían sobre los representantes electos del pueblo. Así, enriquecido a quienes ostentaban los principales cargos del gobierno de la república, Lorenzo, el Magnífico, había consolidado el poder de los Médicis para el joven César Borgia, que por aquel entonces solo contaba 16 años. Había sido una experiencia nueva conocer una ciudad donde el pueblo parecía adorar a su mandatario. Lorenzo, Médicis, era uno de los hombres más ricos del mundo y también uno de los más generosos, como atestiguaba el hecho que obsequiara con dotes a los jóvenes más pobres de Florencia para que pudieran encontrar esposo y de que tuviera a numerosos artistas bajo su mecenazgo. Incluso, el gran Miguel Ángel había vivido de joven en el Palacio Médicis. El gran Miguel Ángel, donde había sido acogido como si de un hijo se tratara. Lorenzo Médicis, donde había sido acogido como si de un hijo se tratara. Lorenzo Médicis había comprado libros procedientes de todos los confines del mundo y había encargado que fueran traducidos y copiados para que los estudiosos de toda península itálica pudieran acceder a la sabiduría que contenía. Y había sufragado cátedras de filosofía y griego en las principales universidades. Sus versos eran aclamados por los críticos más exigentes. Sus composiciones musicales eran interpretadas en carnaval. Además, los más afamados artistas de la época compartían su mesa. Cuando Gio invitó a César al Palacio Médicis, a pesar de su corta edad, Lorenzo había tratado al hijo del Papa con gran respeto y cortesía. Pero sus recuerdos más preciados de Florencia eran las historias sobre el ascenso del poder de la familia Médicis, banquero del Papa y de muchos otros monarcas. Para consolidar su poder, Lorenzo había sufragado todo tipo de festejos para el pueblo. Había hecho escenificar batallas navales en el río Arno. Había decorado los comercios de Florencia con el estandarte de los Médicis. Había hecho representar dramas musicales en la gran plaza de Santa Croce. Y había sacado en procesión las reliquias sagradas de la catedral, incluidos clavo de la cruz, una espina de la corona de Cristo y una astilla del costado del Hijo de Dios. Lorenzo era un hombre en el que convivía en un carácter actancioso y una profunda religiosidad. Los días de carnaval paseaban en carroza a las más bellas prostitutas de la ciudad. Y cada Semana Santa liberaba miles de palomas blancas que llenaban el cielo como si de pequeños ángeles se tratara. Además asistía a las numerosas procesiones que recorrían las calles de Florencia. Y a las escenas históricas que había ordenado representar para que el pueblo no olvidara los sufrimientos que les esperaban en el infierno, a quienes no respetaban los mandatos divinos. Lorenzo era probablemente el hombre más feo de Florencia, aunque gracias a su ingenio y a su encanto personal había disfrutado de numerosos idilios. En cambio, Giviriano, su hermano menor, también su mejor amigo, había sido elegido el hombre más agraciado de la ciudad en un festival popular. Eso había ocurrido en 1475, el día de su vigésimo segundo natalicio. Y Giviriano lo había celebrado paseando por la ciudad con un traje diseñado por Botticelli y un casco salido del genio de Verocio. Todo ello con un costo superior a 20.000 florines en aquella ocasión. Los ciudadanos de Florencia se habían sentido orgullosos de su señor al ver cómo abrazaban a su apuesto hermano sin el menor atisbo de envidia. Pero en el momento, álgido de su poder y su felicidad personal, casado con dos hijos, Lorenzo tuvo que enfrentarse a una peligrosa conspiración. Todo había comenzado cuando Lorenzo se había negado a conceder un cuantioso préstamo al Santo Padre, que necesitaba el dinero para adquirir la estratégica población de Imola, en la región de la montaña. Estaba en una región llamada La Romana. El Papa Sixto se había tomado la negativa como una afrenta personal. Él también era un hombre dedicado a su familia, había investido cardenales de siete de sus sobrinos y deseaba adquirir la población de Imola, para ofrecérsela como obsequio a Giraloma. Girolamo, uno de sus hijos bastardos. Tras la negativa de Lorenzo, el Papa había solicitado el préstamo de la familia Pazzi, encarnizados rivales de los Médicis. Los Pazzi gozaban de mayor raigambre en Florencia que los Médicis. A capo en la cabeza de la familia, un hombre mayor de edad y más sobrio que Lorenzo, se había apresurado a hacer entrega de hasta cincuenta mil ducados al Papa y se había ofrecido a mejorar las condiciones de otros préstamos que el Santo Padre tenía con los Médicis, entre los que estaba el correspondiente de las minas de alumbre. De Lago de Plata. Situadas a las afueras de Roma, pero el Papa no estaba dispuesto a llegar tan lejos, aunque solo fuera por los obsequios que había hecho llegar Lorenzo para aplacar su ira. Aún así, la tensión entre la Iglesia y los Médicis no dejó de crecer, pues al poco tiempo el Papa nombró a Francisco Salviati arzobispo de Pisa, una posesión florentina, rompiendo así el acuerdo según el cual todos los nombramientos de cargos eclesiásticos de territorio de Florencia debían ser aprobados por el gobierno de la República. La indignación de Lorenzo comenzó hasta el punto de prohibir que el arzobismo tomara posesión de su cargo. El arzobispo Salviati y Francisco Passi, que compartían su odio hacia Lorenzo y una ambición sin límites, unieron sus fuerzas para intentar convencer al sumo pontífice de la necesidad de poner a Lorenzo, y el Papa no tardó en dar su consentimiento. El plan consistía en asesinar a Lorenzo y a su hermano Guiliano, mientras acudían a la misa del domingo, tras lo cual las tropas de Passi se adueñarían de la ciudad, para que ambos hermanos acudieran juntos a la catedral. Se acordó el cardenal Rafael Riario visitar a Lorenzo. Aunque no se informó de la conspiración, ¿cómo era de esperar? Lorenzo dispuso de la celebración de un gran banquete en honor al cardenal, y a la mañana siguiente lo acompañó a la catedral. Los acompañaban dos sacerdotes, Maffei y Estefano, con afilados estiletes ocultos bajo sus hábitos. La señal convenía. Era el replicar de la acampanada de la sacristía llamada a la consagración. Sacristía. Momento en el cual todos los fieles presentes inclinaron la cabeza, en señal de respeto. Pero Guiliano se retrasaba y los conspiradores tenían órdenes de matar a los dos hermanos al mismo tiempo. Así Francisco Passi corrió al palacio de Guiliano para acompañarlo a la catedral. Durante el camino le dio unas palmadas amistosas en el costado, con la excusa de que una chanza para asegurarse de que no llevaba cota de malla bajo la ropa. El catedral Lorenzo esperaba de pie junto al altar. Su hermano entró en el sagrado recinto. Seguido de Francisco Passi. Justo antes de que sonaran las campanadas de la sacristía. Y entonces, Lorenzo vio horrorizado como Francisco apuñalaba su estilete. Él empuñaba su estilete y lo clavaba en el cuerpo de Guiliano. Ni siquiera había tenido tiempo de gritar cuando el propio Lorenzo sintió el tacto del acero contra su cuello. Instintivamente, se abalanzó sobre el agresor y levantó la capa para contener el ímpetu de las puñaladas. Lorenzo desenvainó la espada mientras saltaba la barandilla del altar. Tres de sus fieles partidarios corrieron tras él hasta la sacristía y una vez dentro lo ayudaron a atrancar la pesada puerta de hierro. Por el momento estaban a salvo. Mientras tanto, el arzobispo Salviati y el asesino Francisco Passi salieron de la catedral gritando que Florencia por fin era libre, pues los tiranos habían muerto. Pero en vez de unirse a ello, la mayoría de los ciudadanos de Florencia tomaron sus armas para enfrentarse a las tropas del arzobispo, a las que no tardaron en derrotar. Aclamado por el pueblo, Lorenzo se aseguró de que el cardenal Riario no sufriría ningún daño. Aunque no impidió que el pueblo diera muerte al arzobispo y a Francisco Passi, unos minutos después los traidores colgaban, ahorcados de lo más alto de la catedral. Los dos sacerdotes, Maffei y Estefano, fueron castrados y posteriormente decapitados. El palacio de la familia Passi fue saqueado y todos los miembros del clan fueron desterrados de Florencia. Pero ahora, al volver a atravesar las murallas tantos años después, César encontró una ciudad completamente distinta de la que recordaba. Las calles estaban cubiertas de suciedad y aguas residuales. En los callejuelos se pudrían animales muertos y el hedor era peor incluso que el Roma, aunque al menos la epidemia de la peste había remitido, por lo que César no corría peligro de enfermar. El hijo del papa cabalgó rodeado de gritos y disputas hasta llegar a la posada más respetable de la ciudad. Al pedir una habitación observó con satisfacción que el posadero no lo reconocía. Incluso le dijo que no tenía habitaciones, aunque recordó que una acababa de quedar vacía en cuanto César puso un ducado de oro en su mano. Y con un trato perfectamente respetuoso, el posadero lo condujo a una habitación limpia, aunque de escaso mobiliario, desde cuya ventana se veía la iglesia de San Marco y el monasterio del profeta Sabonarola. César decidió esperar a que cayera la tarde, antes de que salir en búsqueda de información. Algunos minutos después el posadero volvió a la habitación de una jarra de vino y una fuente de queso y fruta. César comió un poco y se tumbó a descansar. No tardó en caer dormido, soñó con cruces y cálices y hábitos eclesiásticos que giraban una y otra vez a su alrededor. Justo fuera de su alcance, una voz atronadora le ordenó desde el cielo que cogiera un cáliz de oro, pero cuando lo hizo se encontró con un arma de fuego en las manos. Aunque interpretó, controlarla parecía disparar por voluntad propia. Mientras luchaba por dominarla, el escenario cambió súbitamente y César se encontró a sí mismo sentado en el banquete de los esponsales de su hermana. El arma de oro se disparó, destrozando la cara de Lucrecia. ¿O era la de Alfonso? César se despertó empapado de sudor. Al oír las voces en la plaza, se levantó agitado y se asomó a la ventana para ver lo que ocurrió. Sobre un improvisado pulpito de madera. A Sabonarola rezaba una oración llena de fervor que los ciudadanos que se agolpaban frente a él, coreaban con alabanzas al Señor. El fraile no tardó en digerir sus iras contra Roma. Él dirigió las iras contra Roma. El fraile. Alejandro VI es un falso papa, exclamó con pasión. Las mentes de los humanistas pueden torcer la verdad. Y hacer lo que no tiene sentido parezca tenerlo. Pero nosotros sabemos que existe el negro y el blanco, que existe el mal y el bien. Y todo aquello que no sea obra del Señor es obra de Satanás. César observaba atentamente a Sabonarola. Era un hombre delgado a ascético, con rasgos toscos, aunque no desagradable vestido con hábitos de la orden dominica. Movía la cabeza, tonsurada con gestos vehementes, y sus manos dibujaban amplias parábolas. Para dar mayor énfasis a sus palabras, el papa Alejandro comparte su lecho con cortesanas. Gritó ante la multitud. ¡El papa Alejandro comparte su lecho con cortesanas! El papá decine a sus enemigos. En Roma, los clérigos corrompen a los niños, roban a los pobres para satisfacerse los lujos de los ricos, y comen en plato de oro mientras el pueblo vive en la pobreza. Había algo fascinante en ese hombre. Incluso César se sentía seducido por el poder de su oratoria. Cuando el profeta hablaba, la multitud guardaba un silencio tan respetuoso que podría haber oído una estrella cayendo en el firmamento. Os condenaréis al fuego eterno. Nadie se salvará mientras no renuncie a los mandatos de esta iglesia pagana. Renunciad a vuestros bienes terrenales y seguid el camino que nos mostró el Santo Domingo. En el monasterio coméis los alimentos que ofrecen los ricos, gritó alguien entre el gentío. Vuestros platos tampoco son de madera, y os tentáis sobre la silla con blandos cojines. A partir de hoy, los frailes de San Marcos nos alimentaremos con el pan que nos proporcionen los buenos habitantes de Florencia. Dijo Sabonarola, no bastará con una comida al día. Todo aquello que nos sobre será entregado a los pobres que reúnen en la plaza todas las tardes. Os prometo que nadie pasará hambre. Pero eso no es solo el alimento del cuerpo. Y el alimento del espíritu exige que renunciéis al papa de Roma. Debéis dar la espalda a ese papa fornicador que comparte el hecho con la prostituta de su hija. César ya había oído suficiente. Cuando informara a su padre de lo ocurrido al sumo pontífice, sin duda acusaría la herejía de ese falso profeta. Aún así, había algo desconcertante en aquel hombre. Era evidente que creía en sus palabras, pero ¿quién sino un loco se condenaría al matrimonio que sin duda le esperaba a Sabonarola? César se preguntó si podía culparse a un hombre por los actos a los que le conducía su demencia. De lo que no cabía duda era que Sabonarola era un hombre peligroso, al que había de tener, pues, la signoria de Florencia podría dejar de influir por sus proclamas y el sumo pontífice necesitaba el apoyo de Florencia para someter a los caudillos rebeldes de la Romagna y reincorporar sus territorios a los estados pontificios. César se vistió y salió de la posada. Una vez fuera, mientras se abría camino entre el gentío que llenaba la plaza, un joven de escasa estatura y extrema palidez se acercó a él. ¿Cardenal? le susurró al oído. César se volvió al tiempo que sujetaba la empuñadura de la espada que llevaba oculta bajo sus ropas. Pero el joven vestido con una amplia capa negra inquilinó la cabeza en señal de respeto. Soy Nicolás Maquiavelo, dijo. Creo que deberíamos hablar. Las calles de Florencia no son lugar seguro para un cardenal de Roma. Y sin una sola palabra más cogió a César de un brazo y lo condujo lejos de la plaza. Al llegar a la casa de Maquiavelo, el joven orador condujo a César a una estancia abarrotada de libros y papeles que cubrían las mesas e incluso se derramaban por las sillas hasta cubrir gran parte del suelo. Un pequeño fuego ardía en la chimenea de piedra. Maquiavelo quitó los libros que había encima de una silla para César. Pudiera tomar asiento por alguna razón el cardenal Borgia. Se sentía sorprendentemente cómodo en aquella abarrotada estancia. Maquiavelo llenó dos copas de vino y tras ofrecerle una a César, se sentó frente a él. Su vida corre peligro, cardenal. Le advierto de nuevo, Sabonarola cree tener una misión, una misión sagrada, y para cumplirla es necesario acabar con el Papa Alejandro y con toda su familia. Conozco sus críticas a nuestra conducta pagana, dijo César con abierto sarcasmo. Sabonarola tiene visiones. Sabonarola Siguió diciendo Maquiavelo. Primero vio un sol cayento el del firmamento justo antes de la muerte de Lorenzo, el Magnífico. Después tuvo la visión de la espada del Señor golpeando al tirano desde el norte. Eso fue justo antes de la invasión francesa. Los ciudadanos de Florencia están asustados, y ese temor les hace creer que las profecías de Sabonarola. El profeta dice que el perdón llegará de manos de ángeles con ropas blancas. Dice que eso ocurrirá cuando los hombres arrepientan de sus pecados y vuelven a respetar los mandatos divinos. César pensó que había algo de cierto en el mensaje falso profeta. Aunque no fuera una verdad, este mundo pensó que esa verdad nunca podría ser la suya, pues negaba la propia voluntad, el libre albedrío del hombre, el control de su propio destino, pues aquel papel jugaba al hombre si todo estaba en manos del destino. César no estaba dispuesto a participar de esa vida, pues sería como jugar a una partida amañada. Sí, Sabonarola insiste en su actitud. El sumo pontífice no tendrá más remedio que silenciarlo de una vez por todas, le dijo a Maquiavelo. Varias horas después, cuando César regresó a la posada y acaía la noche, Sabonarola seguía arreglando a los ciudadanos de Florencia. Alejandro Borgia adora a los dioses paganos de Egipto. Vive rodeado de placeres mientras nosotros, los verdaderos fieles, soportáis todo tipo de penurias. La iglesia de Roma sube los impuestos todos los años para llenar tus arcas. No podés permitir que os traten como si fuerais bestia de carga. En los tiempos originales de la iglesia, los cálices eran de madera y el corazón de los clérigos de oro. Pero ahora vivimos tiempos tenebrosos. Ahora los cálices son de oro y la virtud del Papa y los cardenales son de madera.